¿Qué riesgos hay que cubrir en equipos de contratistas? Ernesto, ¿qué riesgos considerás que hay que cubrir en equipos de contratistas? Bueno, equipos de contratistas es uno de los riesgos que últimamente han dado mayor cantidad de problemas en los siniestros que hemos visto. Tenemos el caso de obras de infraestructura, tenemos el caso de máquinas agrícolas que justamente una de las discusiones es en qué póliza encargarlo. Yo creo que el tema de equipos de contratistas, con el auge de la construcción del campo, de todo esto hay que darle la importancia que corresponde. Nosotros tenemos dos temas de problemas en este tipo de riesgos que es el daño a la máquina en sí y el daño tercero. El daño a la máquina en sí, muchas compañías hemos visto que lo encarrilan en una póliza de automotores, lo cual trae enormes problemas porque generalmente las máquinas ocurren o los equipos cuando están trabajando. Entonces viene la discusión en ese momento si la póliza lo cubre o no lo cubre. Si uno asegura una máquina que dice que está trabajando, creo que es bastante limitado, asegurarlo solamente en el momento que transita y digamos no del obrador sino entre obra y obra. Entonces entendemos que el problema es, número uno, ver la cobertura de la máquina en sí. Pensemos que muchas personas compran esas máquinas con créditos bancarios y ya ahí tienen un problema grave porque tienen que pagar el crédito y a su vez la máquina será utilizable poder, digamos, poder pagar ese crédito. Ahí está el problema de que la máquina, una de las cosas que hay que tener claro, es que tiene que cubrir daños parciales, daños totales. Muchas veces ocurre que los leasing o los bancos le dan una póliza que es muy incompleta y le ponen daño total. Yo pregunto a cualquier productor o dueño de una máquina, ¿qué ocurre si tiene un cimiento, cubre daño total, no puede utilizar la máquina y tiene que pagar el crédito? Por lo tanto, ¿qué significa? Transferir el riesgo. Entonces ahí ya tenemos un tema concreto, daños materiales. Otro tema que se presenta muy frecuentemente es el de las sumas aseguradas. Bueno, el tema de las sumas aseguradas hay un criterio básico, criterio, como digo, de un Munirri, que es el criterio del valor de reposición. Existen plazas, algunas pólizas que hablan de asegurar valor real, lo cual, según el texto Munirri, es un error. ¿Por qué? Porque generalmente los daños parciales se pagan a valor de reposición. Lo que se paga en una póliza de equipo contratista, cuando hay un daño total, incendio, caída y totalmente, es el valor, digamos, real. O sea, que el asegurado no pierde, porque también la máquina esa no es nueva. Si es nueva, se le pagará valor a nuevo. Pero si tiene cinco años y tiene un daño parcial, los repuestos son nuevos. Por lo tanto, el criterio es asegurarlo a nuevo, porque para que pueda realizar la reparación y pueda tener el costo real asegurado. Y otro punto a tener en cuenta es el de la cobertura de responsabilidad civil en este tipo de equipos. Bueno, el tema de responsabilidad civil, tenemos un tema que es la póliza de equipo contratista y tiene una suma muy limitada. Yo creo que ahí es importante ver con su productor, porque creo que con esa suma, un caso simple, una máquina que está trabajando en un campo agrícola, quema, qué sé yo, 200 hectáreas, bueno, no dudo que un dueño de una máquina que se dedique a trabajar para terceros lo pueda agarrar. Creo que ahí hay que trabajar en dos rumbos. En el rumbo del equipo contratista para la máquina y una póliza en exceso de responsabilidad civil para los daños en, digamos, en exceso de esa póliza.